Hola chicos, hoy vamos a aprender una nueva lección. Vamos a hablar de la clasificación de los polígonos. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es un polígono. Un polígono es una figura plana cuyos bordes son siempre rectos. También tenéis que saber que los polígonos tienen tres elementos en común. El lado, el vértice y el ángulo. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. El vértice es el punto que sirve de unión para los lados. Y los ángulos son la región en el plano que delimita dos lados. Este polígono que yo he dibujado aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis lados. Y como los polígonos se clasifican según el número de lados, recibe el nombre de hexágono. Si tuviera tres lados sería un triángulo y si tuviera cuatro lados sería un cuadrilátero. También quiero explicaros hoy el concepto de perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. En este caso, como es un hexágono, por lo tanto tiene seis lados y cada uno mide cuatro centímetros, tendríamos que sumar seis veces cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esto es lo mismo que decir seis por cuatro. El resultado sería veinticuatro centímetros. Y eso es lo que mide el perímetro de nuestro polígono de hoy. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.